bueno por fin tenemos aquí el camión está descargando la Ford Ranger creo que más bonita que ha pisado Sincar vale yo todavía no la he visto la he visto bueno de refilón así mientras estaba viendo el camión aletines snorkel blanca preciosa 2015 91 mil kilómetros me parece que tiene preciosa yo esperándola tres semanas o sea casi casi ni duermo por verla nada la vamos a chequear ahora y que sepáis que va a estar a la venta en Sincar así que nada vamos a verla pero ya Bueno, ya veis, tenemos los coches con más cojones de España Ya veis, Ford Rangel, recién traída Llevo esperándola como un mes y medio Y la verdad que está espectacular Además tiene el aspecto de monte Con el snorkel, está levantada, ensanchada Aletines El faro de led delante Y todo está homologado Y lo más importante, que es lo que nos gusta a nosotros No sé si habrá subido al monte o no Pero tiene aspecto de que no Entonces es lo que nos gusta, que estén preparadas Pero que no estén monteadas, porque si viene de monte Puede venir machacada Y que va, os enseñaré más vídeos de cómo están los bajos Pero está impresionante Así que nada, vamos a chequearla Y vamos a verla como está para que veáis Lo que vendemos aquí en Sincar Bueno, lo que os comentaba El estado exterior está bastante bien cuidada Datos que nos dicen que no ha estado en monte Las estriberas están perfectas La parte por aquí Ya veis que está súper limpia No tiene aspecto de haber estado en monte Os voy a enseñar también los bajos para que lo veáis bien Limpia, limpia como la patena Y esto también, ya veréis Fijaos cómo está Esto está, pero vamos, prácticamente nueva Vale, viene con cuatro neumáticos de BF Gurrich Luego, cosas que tiene homologadas Aletines, snorkel El carriboide atrás Tiene la defensa delantera Tiene los faros de LED Bueno, el faro de LED Y bueno, ya veis Vamos a verla por la parte de atrás Es impresionante cómo está Y bueno, el interior Increíble O sea, los asientos están Bueno, prácticamente Pues eso, de 96.000 kilómetros que tiene Tiene uso, pero tampoco es una exageración Ya veis Viene con seis velocidades Aire acondicionado Tiene Bueno, ya veis La reductora con la palanca Que no nos gusta nada Pero nos tenemos que adaptar Y bueno, ya veis 96.000 kilómetros Vamos a arrancarla a ver cómo suena Es pura finura Vamos a verle al motor cómo está Pero esto está increíble Bueno, ya veis El aspecto general Anticongelante puro No tiene resumos de aceite por ningún lado El aspecto del motor es impresionante Nosotros en este caso Le haremos la correa de accesorios La distribución Esta es por cadena Así que habrá que mirar los sensores Y cambiaremos ya la cadena de distribución Pero Por lo demás Nada, le haremos un mantenimiento de filtros Aceite y eso Pero esto está Esto está perfecto Bueno, pues aquí la tenéis Para el que quiera una pica Que esté, ya veis En perfectísimas condiciones Y que sea única y exclusiva Aquí la tenéis Esta de hecho es que no la vamos a tocar Porque está impresionante ¿Vale? Quiero que me arda el teléfono ¿Vale? Quiero que esta tarde llame Todo el mundo que esté buscando una pigada Así que ahí lo tenéis 657-60-1946 Mi teléfono Llamarme y reservarla ya Porque esto es una auténtica joya En Cantabria no hay otra igual Y si no iré a buscarlas ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!